... Llegamos ya al cierre, al final de este programa de Justicia Legítima sobre la trata de personas, hemos escuchado mucho, distintas aristas, distintas historias que tiene este tema. La conclusión, que por lo menos en mi parte estoy sacando, es que se está trabajando con las leyes, se está trabajando también en la concientización con respecto a lo que es la población y la actitud que hay que tener con respecto al tema de la explotación sexual, pero estas mafias, estas redes de las que hablábamos con nuestros entrevistados, siguen operando porque aún tienen el parábola en algunos lugares del poder político y también en el caso de lo que contaban recién en Tucumán, de la protección de la policía. Sí, y otro detalle que creo que es importante es entender que una cosa son estas redes tan complejas y otra cosa es la prostitución. No estoy del todo seguro que la ley de lucha contra la trata en Córdoba luche en concreto contra la trata de personas porque parece concentrarse especialmente en la prostitución. El fenómeno además debe ser abordado a nivel nacional y debe ser un trabajo en conjunto de los estados provinciales con el Estado Nacional y con también los estados limítroces. Hay muchas personas de otros países, paraguayas, bolivianas, dominicanas, que han sido rescatadas en Argentina víctimas de trata de personas. Me tomo un poco lo que decimos para el cierre. La idea justamente de tratar este tema tan complejo, tan difícil, era plantear el debate y dejarles a ustedes también allí, que han seguido el programa, algunos interrogantes al respecto. Llegamos al cierre de esta edición y volveremos a tratar el tema del trabajo de esclavo de las otras posibilidades de trata de personas que hay en el país y en el mundo. Como siempre agradeciendo la producción de Federico Rizzo y de Julián Planes y a todo el equipo de Canal 10 que pone a leer este programa de Justicia Legítima. Nos vemos en la próxima.